...pues actividades y servicios importantísimos, como cuáles, esterilización es para perros y gatos, vacunación antirrábica, consultas de veterinarios, taller de convivencia gratuito Conoce Mejor a Tu Perro, impartido por la doctora Etna Hernández, gracias Etna, la jornada de adopción, el taller sobre la cultura del cuidado del agua y muchas actividades más. ¿Dónde y a qué hora van a ser esas actividades? Hoy y hasta el viernes 9 de agosto, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aquí, en esta nueva estancia para el bienestar animal. Ayúdenos medios de comunicación.